La regidora Cira Obando presentará la propuesta a sus compañeros del Consejo Municipal para que la Asociación de Caballistas del Sur, Acasur, continúe organizando la Expo Pérez Celedón por al menos cinco años más. Precisamente en este 2016 tomaron la decisión de darle la oportunidad a la agrupación, que actualmente ya tiene todo listo para lo que será esta fiesta. La concejal indicó que años anteriores hubo una comisión municipal, donde hubo algunos atrasos para la expo, pero que se contó con la participación de los miembros de Acasur y se salió adelante. Si la comisión que estuvo trabajando esta fiesta años atrás lo hizo de una forma excelente para mi conocimiento, trabajaron muy bien, este año va a ser mucho mejor. Y decirles que desde el Consejo Municipal, a nombre de todos los regidores y regidoras, ojalá que podamos trabajar y pedirle a la señora alcaldesa, doña Vera Corrales, que antes de irnos nosotros terminamos Dios primero el 30 de abril, confiar en que antes de esa fecha iniciemos y por qué no dejar aprobado un convenio. Indicó que el trabajo que hace la asociación es destacable y que si se firma este convenio tendrán más tiempo para que la expo sea mejor. Esta confianza que han depositado y el trabajo que han realizado hasta hoy y que sabemos que va a salir muy bien, va a darse ojalá un convenio por unos 5 años más. Desde ahí les digo que de mi parte aquí está también el compañero Roy Mora, que estamos dispuestos a trabajar para con ese convenio y ojalá que sea un éxito. Por su parte la alcaldesa Vera Corrales, digo que el factor tiempo siempre es un problema y que de esta manera se darían más mesas para prepararla. Y muchas de las cosas que se reclaman es como el tiempo de organización, siempre hemos incluso tenido gente organizando la expo un mes antes, cosa que podría ser irracional. No sé cómo se ha hecho en años anteriores, muy difícil, muy difícil para los organizadores poder responder a las exigencias de un pueblo que quiere una expo ya de mejor calidad. Y entonces el tiempo ha sido una de nuestras principales dificultades. Y este año a través de un convenio donde se logra poner de acuerdo mucha gente, de verdad, y se le da la posibilidad a la asociación de caballistas de que administre en forma completa la feria. Ahora será esperar si esta propuesta sea avalada o no por los regidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!